Bailar Esta noche es pa' olvidar Tequilas en el bar Hoy no quiere perdonar Solo... Solo disfrutar Hoy sin pensar No quiere amar Hey Ya nada va a ser como ayer Hoy se baila hasta el amanecer Bailar Esta noche es pa' olvidar Tequilas en el bar Hoy no quiere perdonar Solo disfrutar Sé que lo puedes sentir El ritmo de tu corazón latir Adictos a sentir Adictos a vivir Este ritmo que traigo pa' ti Dile a tu cómito de amigas que le caigan Yo le pido al Uber pa' que de una se la traiga Hey Tengo Mari pa' enrolarla Yo escucho morado como está aquí pa' quemar ya Ya su cena está de moda No está listo con traje sin hablar con la boda Quiere bailar, brindar, pero ella sola Hey Las relaciones que se joda Miren bebé Miren bebé ¿Cómo te va? Vengate en el party Ven pa' acá Ponte a rey esta noche pa' canguear Que lo que pasa es que se va a quedar Así que dale Pégate Pégate Lúcete 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 Mami Róbate la escena Viva la noche Vende por la candela Nena Bailar Esta noche es pa' olvidar Te quedas en el baño Hoy no quiere perdonar Solo disfrutar Calor Sexy se mueve al ritmo La noche ya vendió La noche ya vendió No la puedes dominar No la puedes dominar Solo admirar Hey A Kim Drog Cirque Pueden seguirlo en sus redes En Youtube Spotify como Cirque Y en Instagram como Cirque-Neo Acá estén atentos a las redes de Niro Búsquenlo en Youtube, Spotify, Niro En Instagram como Nirocl Así que Y lo que suena es Yo agradecido por no hablar de este evento De verdad muchas gracias a todas las personas que pudieron venir Y lo que suena es Y lo que suena es Niro Y lo que suena es S-I-R-S-E Despegar, el feeling lo prendimos, su y yo Y al despertar, el feeling lo sentimos, su y yo Y esa noche en tu balcón, bebida, música y sudor Y esa noche de los dos, nuestro secreto terminó El deseo por comenzar, fue el mismo que nos separó Nos cegamos por disfrutar, no perdimos el control Esa noche en tu balcón Tú y yo, tú y yo, tú y yo, bebida, música y sudor Tú y yo, tú y yo, tú y yo, nos cegamos por disfrutar Tú y yo, tú y yo, tú y yo, pero perdimos el control Perdimos el secreto Perdimos el secreto Perdimos el secreto Y perdimos el secreto Muchas gracias